Estos protocolos de verificación que menciona me hacen pensar en si actualmente no hay normativa entonces que obligue a aplicar esos protocolos, si es que eso es justamente un punto pendiente que se podría regular para obligar a hacer esos protocolos. Una consulta que quería hacerla más adelante, pero aprovechando que mencioné el tema, si ese es un punto pendiente en la regulación. Sí, definitivamente, José Carlos. De hecho, la tecnología evoluciona a mayor velocidad que la normativa. La normativa se va adaptando obviamente a los cambios y en el sentido de estas modalidades que estamos comentando, pues, y van a salir saliendo otras modalidades, la normativa tiene que correr para poder proteger al usuario. Un sector que no tiene confiabilidad, confianza, parte del usuario se va a caer económicamente. Entonces, las entidades públicas, las entidades competentes tienen que desarrollar este tipo de regulaciones que hemos comentado. Perfecto, perfecto. Aprovechando el tema de normativa, ¿hay algún otro punto necesario que esté pendiente por regular, ya sea para evitar ciberataques a personas como empresas? Bueno, algo que es importante es la protección de los datos personales. Ya en el Perú existe desde hace varios años la Ley de Protección de Datos Personales, que está a cargo de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Entonces, esto implica que las empresas que tengan base de datos pertenecientes a sus clientes, proveedores, trabajadores, deben tener un tratamiento de custodia. No se puede difundir, digamos, y comercializar, ¿no? Tiene que ser tratado para el fin que el usuario dio autorización. Lamentablemente, en nuestro país, pues, hay mucha informalidad y podemos encontrar diferentes mercados negros donde se comercializa la base de datos por un tema de marketing directo, por un tema, pues, comercial. En ese sentido, la RENIEC también ha estado brindando un servicio para las empresas que quieren hacer consultas sobre los datos personales en general de los ciudadanos, DNI, dirección, un poco para validar algunas transacciones comerciales, judiciales, lo que sea. Sin embargo, esta información que contienen estos sistemas de la RENIEC es información sensible, que puede caer en malas manos y, de hecho, se está cuestionando mucho esa comercialización de datos personales. Entonces, yo puedo tener ahí los datos de mi nombre completo, mi lugar de nacimiento, mi DNI, fecha de nacimiento en general, información que a veces los usuarios utilizan para armar sus propias claves de acceso. Entonces, con eso, pues, imagínense, le dan todas las facilidades a los cibercriminales para poder hacer sus fechorías. Entonces, ahí también tiene que haber una regulación, por más que sea el gobierno el que tenga la custodia de esos datos, tiene que dar un tratamiento especial. Y, lamentablemente, el sector público no se caracteriza por tener un presupuesto adecuado, ni siquiera en contratar personales o personal profesional especializado o, de repente, equipamiento, hardware, software o estrategias que refuercen la seguridad. Entonces, ahí tienen que realmente tener más cuidado en ese tipo de distribución de datos que pertenecen a los ciudadanos.